ahí verá que somos pocas, ahora compadre que te pasa hombre, ahora le puedes compadre, por ahí nos están pidiendo la niña del teléfono, ahora le puedes ir para la niña del iphone 6, ahora le puedes compadre, vamos a dedicarle este bonito tema, complacido con mucho cariño para todos ustedes, aquí su amigo Juan de Dios, hoy y siempre y por siempre le dice por ahí compadre, márquenle esto que dice, llamarse, dice eso y de la autoridad general original, del amigo, advierte de la tierra para, mejor conocido como el único guerrero, eso es ah y su teclao e-e-e-e a-m Desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado Desde que te marchaste Quiero llenar, mija, ya no mandes que un puasa ¡Espesó! ¡Ey, ey, ey! Y así tomoza y así lo disfruta en el Campeña Hernández La Campeña Maldita Y la Campeña Flores, mi señor ¡Sanisita de la buena! ¡Ey, ey! Ya te arrepentiste Quiero regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienen buscando Ya me olvidé de ti ¡Otra vez! Ya te arrepentiste Quiero regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienen buscando Ya me olvidé de ti ¿Y qué le buscas, mija? ¿Y de cuál sabor? ¿Y de cuál sabor? ¿Y de qué chiquilla? ¡Oye! ¡Oye! Y zapatele bonito, mija Así como tú sabes Revienten esos baraches ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Que no vuelvas a molestarme ¡Otra vez! ¡Sí, señor! Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Y tuve que activar el nuevo avión, mija Ya no esperé de verte Y eso es Mátenlos Y sus teclados ¡Sí, señor! Y en ese sabor frío ¡Sí, señor! Y así lo baila Y así lo pose el guayabo Y vigente de San Sebastián Mopalera, sí señor Bailamos Otra vez Mopalera, sí señor Subtitulado por Jnkoil